Muy bien, y ya lo habíamos anticipado, lo recibimos al concejal Marcos Nicolini. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal Cecilia? Claudio, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, se vienen las PASO, Marcos. ¿Cómo...? A ver, falta pero no tanto. Las PASO son en agosto. Recordemos la primera instancia de las distintas fechas electorales que tenemos. Pero hay que presentar ahora las listas el 22 de junio, que no queda nada. El 12 de junio las alianzas electorales y el 22 las listas. ¿Está todo muy condicionado a este desorden que hay a nivel nacional en cuanto unos con unos, otros con otros? En nuestro caso está ordenado, o sea, tenemos la predisposición y la convicción de participar en las PASO del 11 de agosto. Así que estamos ya encaminados. El viernes tuvimos una cena de equipos de campaña, más de 70 personas ya dispuestas... ¿En dónde? En el Comité de la Unión Cívica Radical. Pero digo, a nivel local. Sí, sí, sí. Equipos de campaña de nuestra oferta electoral para la intendencia para el 2019. Así que estamos encaminados y en nuestro caso ordenados y planificando ya lo que son los últimos meses, que es cuando hay que bajarle a toda la sociedad la propuesta. Marcos, por ahí nosotros hablamos, te conocemos, pero contanos, bueno, ¿por qué partido? Por ahí hay gente que recién viene a vivir a la ciudad y no sabe. No, nosotros lo hemos manifestado ya, yo soy concejal de la Unión Cívica Radical en Cambiemos y la oferta electoral va a ser dentro de la coalición Cambiemos. Por supuesto, está integrado en nuestro espacio por gente del PRO, gente independiente y también muchos radicales. Así que la oferta electoral que estamos encarnando tiene la composición de Cambiemos con todos sus integrantes. No me lo vas a decir, pero ¿hay un borrador por lo menos de la lista? No, dentro del equipo que ha venido trabajando en el Ateneo del Tercer Siglo, que es donde nos nucleamos, hay mucha gente muy interesante y en base a eso vamos a presentar una lista que creo va a ser competitiva para la ciudad. ¿Pero está en lápiz aunque sea? Hay nombres, hay mucha gente que está participando, hay gente que está participando y no tiene deseos de integrar una lista, sí de ayudar acercando ideas como ha sido el Ateneo y hay otros que sí tienen voluntad de participar y en ese caso vamos a hacer todo el análisis correspondiente para armar la mejor lista posible para ofrecerle a la ciudadanía. Con gente de distintos sectores, integrándola, así que me parece que ya falta poco para presentarla, lo vamos a hacer por supuesto y creo que la gente que, en mi caso voy a ir como precandidato a intendente, pero los concejales también son muy importantes y los consejeros escolares. Te iba a decir, perdóname. Así que creo que va a haber gente muy interesante para acompañar. El primer puesto de esa lista es un lugar clave, porque si obtienen mayoría, perdón, minoría, esa persona por lo menos va a estar participando de la lista del intendente Lunghi en caso de que gane en las PASO Lunghi y no ustedes, como es un escenario bastante posible. Ese nombre debe estar, me imagino, muy bien pensado. Nosotros tenemos mucha fe que vamos a hacer una nueva elección. Está perfecto y está bien que lo digas y está bien, pero veamos el otro escenario. Hay varios nombres para ese lugar y todos son muy importantes, son nombres importantes. Pero es el nombre clave. Sí, está bien, hay que definir quién va a encabezar, pero todos los integrantes de la lista son nombres muy interesantes. Yo me imagino a Marcos como cabeza de esta lista, como precandidato a intendente, que ya desde hace mucho tiempo venís trabajando en esto. A la hora de armar un equipo, a la hora de armar una lista, que después va a ser conformado, primero es el equipo. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo te definís vos con ese equipo? Como un equipo, no sé, con tú, por convicciones de trabajo, de cambiar cosas. Esto se ha ido dando en el marco de la conformación de Cambiemos también, donde desde el radicalismo nos tocó empezar a interactuar con gente del PRO y en el Consejo Deliberante, básicamente, con Claudio Bersinger, con Díaz Cisneros, se hizo un buen trabajo y a partir de ahí empezamos a dialogar con mucha gente del PRO que en su momento impulsamos que integre en la lista de Cambiemos, que nos parecía que debía haber en las listas, al igual que en las listas nacionales, que el interbloque nacional lo preside un radical que es Mario Negri en diputados nacionales. Nosotros creíamos que al PRO había que darle algún lugar en Tandil, esto no fue escuchado en la Unión Cívica Radical, si bien, por supuesto, después de la Convención Nacional todo el mundo fue por Cambiemos, como corresponde, pero no se hizo una integración y nosotros empezamos a trabajar integrados, empezamos a trabajar muy bien y la verdad que nosotros pretendemos cierta horizontalidad para que haya voces que se puedan escuchar, que no sea una única voz, que no sea una única voz, sino que se escuche en distintos puntos de vista porque eso enriquece la toma de decisión. Si todos los que están sentados a una mesa piensan igual, es más difícil tomar la decisión para quien debe decidirlo que teniendo distintos puntos de vista de dónde enriquecerse. Nadie es dueño de la verdad, pero la verdad se construye entre las visiones de distintas personas, en este caso, de las distintas visiones de la sociedad. Ahora, qué loco, ¿no? Vos, digo, a nivel local, estás pidiendo que ingrese más gente del PRO y a nivel nacional el radicalismo se queja de que no tienen lugar. Pueden ser distintas realidades. A mí me toca vivir esta y yo creo que debemos, fortalecer cada uno de su pertenencia, nadie tiene que perder su color, pero sí debemos fortalecer la coalición y la coalición se fortalece con participación y con discusión. Yo no tengo que perder mi identidad radical ni me siento menos radical por proponer esto, pero me parece que si estamos formando una coalición de gobierno, como debe ser cambiemos, como hay que mejorarlo para adelante, también acá debemos hacerlo. Vos no podés pedir lo que no das. No se puede reclamar en nivel nacional y provincial lo que no das a nivel local. Si yo estoy reclamando mayor participación es porque la he dado acá, si no, es muy difícil. Bueno, la construcción es de ida y vuelta. Estamos escuchando al concejal Marcos Nicolini, se viene en las PASO, ellos van a participar. ¿Los van a dejar participar, Marcos? Sí, estoy convencido que sí. Yo la información que manejo también es esa, la que manejamos por lo menos acá, es que Lungui va a dar las PASO, dado que la gobernadora habilitaría a los intendentes de cambiemos a que tomen ellos la decisión, y creo que la decisión acá va a ser esa. ¿Ustedes manejan la misma información? A ver, ese es el esquema que hubo siempre en cambiemos, que el intendente era el que habilitaba. No sé cómo va a ser en esta instancia, creo que se va a repetir, pero siempre confié, lo hemos hablado hace mucho tiempo, cuando lanzamos el Ateneo ya hablamos de este tema, mucha gente dijo que no nos iban a dar la instancia, nosotros siempre persistimos, con seriedad, con trabajo, y estoy convencido que vamos a tener la alternativa de poder participar, porque además venimos de un partido democrático ambos, venimos de la Unión Cívica Radical, que siempre que alguien quiere participar le da esa posibilidad. Claro, si no, no tendría razón de hacer las PASO. Por supuesto, por supuesto. No sabía que era facultad de... Es una instancia legal. No sabía que era facultad... No, es una instancia legal, la determina la ley, la PASO, después que hace cada partido político y quien toma las decisiones es otra cuestión, pero hay una... ¿Quién toma las decisiones? Yo, digamos, nosotros estamos juntando los avales, que es lo que la ley dice que hay que tener, 200 avales en el caso de las listas locales, estamos en esa tarea y los vamos a presentar a la Junta Electoral de Cambiemos, y con base a eso nos van a dejar participar. Bueno, un gusto compartir esta charla con Marcos Nicolini, así nos dice Gloria, y le manda muchos saludos. Bueno, está saludado por Gloria. Marcos, la coyuntura nacional, ¿qué análisis haces, aunque directamente, digamos, no los afecta a ustedes, al grupo de...? Sí, la verdad que no me gusta opinar mucho del otro, del adversario, son cuestiones que son decisiones propias, no noto mucho cambio. Pero de Cambiemos, digamos, de Cambiemos también podemos hablar. No, no, de Cambiemos vamos a hablar, pero digo... Porque Cambiemos está condicionado... Del escenario, creo que te referís a lo que ha surgido en la fórmula de Unidad Ciudadana. Sí, también lo que pasa en el otro lado. Me parece que no ha cambiado mucho el panorama. No modifica, digamos, la... Yo creo que no. ...la presentación, la alternativa de... Me parece que no, que no modifica mucho y que acá hay dos visiones de país y dos formas que ya se pusieron en juego en el 2015 y que, claro, hay que hacer un cambio grande de cómo venía Argentina a lo que quiere Cambiemos y a lo que presenta Cambiemos y tal vez en estos cuatro años no se han visto los resultados, pero sí se han hecho muchas transformaciones. Así que me parece que la elección se va a decidir entre estos dos espacios. ¿Vos te has reunido a nivel provincia y nación con líderes de Cambiemos? Yo he estado en algunas oportunidades con referentes de Cambiemos, a nivel provincial, a nivel nacional, y por supuesto que hay una convicción de presentar a la sociedad nuevamente esta alternativa que se presentó en 2015 que uno de los objetivos se va a cumplir y es que el primer gobierno no justicialista desde Alvear, en 1928, que finalizó, luego el gobierno de Yrigoyen fue interrumpido por el primer golpe de Estado en la historia de nuestro país en 1930, nunca un presidente que no provenga del partido justicialista pudo terminar su mandato y esta va a ser la primera vez. Así que ya con esa cuestión le está dando una nueva calidad institucional. Sabemos que hay otro sector de la sociedad conformado por distintos espacios políticos que es capaz de gobernar y de finalizar un mandato como va a finalizar Cambiemos y el presidente Macri su mandato. Y la oferta yo creo que en el caso de Cambiemos va a estar dada nuevamente por Macri en la presidencia, Vidal en la gobernación y bueno, acá en Tandil nosotros vamos a hacer una alternativa dentro del espacio Cambiemos, lógicamente creemos que también va a estar participando el intendente Lugo. Vos estás convencido de que va a ser reelegido tanto el presidente como la gobernadora, ahora las cosas no están yendo tan bien como para decir, bueno, jugársela, porque vos lo tenés que hacer, estás en el espacio. No, 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 yo estoy con la convicción de que es necesario. Por eso hablé que podemos hablar de resultados, en los resultados económicos hay problemas. Alguna cuestión pudo haber sido no haber dicho realmente al principio cuál era la situación en la que se encontraba el país, pero eso ya pasó. Ahora estamos ante esta realidad, la realidad es que hay muchas familias con problemas, que cuesta llegar a fin de mes, pero también es cierto que el país necesita gestionarse de una manera distinta para obtener resultados distintos. Y muchas veces los resultados tardan más que un gobierno. Yo creo que se ha hecho un proceso importante en algunos sectores, en logística, por ejemplo, hay mucha inversión pública volcada a la logística. La logística implica que bajen los costos de transporte de la producción y eso te hace más competitivo. Hay mucha inversión también en un sector estratégico como es la generación de energía. Todo eso es cierto. Y esas cuestiones tienen sus frutos un poquito más adelante. Yo creo que empiezan a venir y van a empezar a venir. El problema es que seguramente es lo que había que hacer, seguramente. Ahora, el costo de eso lo está pagando mucha gente de una manera extrema. Entonces, uno se pregunta, seguramente, insisto, que ese era el camino y era lo necesario y lo que había que hacer. Ahora, ¿todo junto de esta manera que le cueste tanto a la gente? Yo, a ver, se trató de hacer, cuando se hablaba de gradualismo, con endeudamiento para que no sea tan fuerte el ajuste. No nos olvidemos que se inicia... Pero nos endeudamos y la crisis se vive igual. Bueno, a ver, lo que se cortó fue el financiamiento. Por eso hubo que hacer un ajuste en dos años muy grande para poder llevar a déficit cero el gasto del gobierno. Si vos gastas más que lo que ingresa... Un contexto mundial absolutamente imposto. Un contexto mundial muy complicado, pero no se puede gastar más que lo que se genera. Argentina, durante muchísimos años, gastó mucho más que lo que genera. Y eso, en algún momento, se cubría con emisión monetaria, sin respaldo. Emitíamos billetes que no tenían su correlativo en valores. Eso generó inflación. Bueno, se trató de hacer, crecer la economía, sin hacer un ajuste, con endeudamiento. Se cortó el endeudamiento. Bueno, pero en ese transcurso, muchas de esas deudas que se tomó, se utilizó para hacer obra pública, para mejorar puertos, para mejorar ferrocarriles, como el Belgrano Cargas, que transporta producción en el norte del país. Y eso nos pone más competitivos. Y Argentina, en estos cuatro años, tres años y medio, ha logrado abrir mercados que no tenía abiertos hace muchísimos años. Está pasando con la carne a China, con limones a Estados Unidos, que nunca nos compraban, con un montón de productos que empiezan a encontrar mercados, y eso va a generar que eso traccione más trabajo, que haya más trabajo, y que la situación se normalice. Estamos en un momento complicado, eso es cierto. Pero también se han hecho muchas cosas. Yo acá lo viví claramente con la inauguración de la última parte del edificio de Polivalente. A mí me tocó, en el Consejo Deliberante, recibir muchas quejas porque se había trazado la obra. Y el día del acto se habló de desidia de 28 años. Y yo decía, bueno, si hay una desidia de 28 años, reconocida por las autoridades, y hablaron muchas autoridades en ese sentido, son 25 y 3. Porque durante 25 años de esos 28, gobernó el mismo color político la provincia de Buenos Aires y no terminó la escuela. Tres iguales demasiado para lo que faltaba. En dos, porque un año estuvo en estudio el contrato. Está bien, está bien. Con la empresa para ver si estaba correcto para poder ejecutarlo y que los funcionarios no tengan después consecuencias por ejecutar el contrato que venía de gestión anterior. Y con los valores de obra, menos la mitad también. Entonces, en tres años, todos lo vimos, se terminó. La gobernadora había asumido un compromiso de terminarlo y en su gestión lo terminó. Entonces, se puede hablar de que es mucho, pero 25 es mucho más. Entonces, ha cambiado en eso y me parece que hay una visión de que la institucionalidad es importante. Porque cuando perdemos la institucionalidad, cuando no se respetan las divisiones de poderes, cuando alguien dice que hay que revisar los fallos de los jueces, son cuestiones que son pesadas institucionalmente. Y eso después nos afecta en la vida individual de cada uno de nosotros. Hablando de cuestiones pesadas, que la gobernadora se ha tomado, la verdad, su propia carga en esto de la limpieza de la policía, se ha enfrentado con mafias. ¿Eso se traslada a todas las ciudades? Digo, así como la gobernadora lo ha hecho, vos ves que en la ciudad también ha llegado esto de la limpieza de gente que está en el Estado, no de la mejor manera. Yo creo que María Eugenia Vidal ha renovado mucho la política. Es un cuadro político que además ha demostrado capacidad de gestión, no solo capacidad política. Proviniendo de un gobierno municipal, si bien es grande la ciudad de Buenos Aires, es un gobierno municipal, ha manejado una provincia con 28 años quienes la antecedieron del mismo signo político y eso hace que uno tenga que gobernar con mucha de la burocracia estatal, burocracia en el buen sentido, la administración pública, que tiene también un color político y eso también dificulta la gestión, porque además hay que convencer a esa burocracia de que los cambios que se proponen son para mejor y son buenos. Y me parece que ha tenido una capacidad en ese sentido de llevar para adelante y traccionar muy fuerte. Y lógicamente que las peleas que se han dado a nivel provincial también bajan, porque la provincia es todos los municipios, la provincia es todos nosotros. El territorio provincial está integrado por los 135 municipios, así que me parece que sí, que se ha tomado nota en cada una de las administraciones municipales y ha habido mejoras. El doctor Marcos Nicolini. Marcos, te agradecemos, no va a ser la última vez que charlamos con vos. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Y bueno, a la gente decirle que viene un periodo muy importante, estamos pasando la situación económica, la vivimos todos. Algunos más que otros, Marcos. Yo creo que va a mejorar, por supuesto. Siempre hay algunos que la pasan o la pasamos mejor y otros que la pasan peor, y otros que la pasan mejor que nosotros. Pero me parece que Cambiemos quiere hacer las cosas bien, se propuso hacer las cosas bien. Hay obras, acá en Tandil, entre nación y provincia, las urbanizaciones del barrio Movediza realmente están cambiando con las cloacas la vida de la gente, con el cordón cuneta, tanto en Movediza, en barrio Parque Movediza, en el tropezón. Faltan algunas cuestiones para terminar, pero se ha avanzado mucho. Asfalto, la provincia de Buenos Aires ahora se está haciendo Don Bosco y se han hecho infinidad de cuadras en uno de los principales déficits del municipio de Tandil, que es su asfalto vencido, porque siempre nos dedicamos a faltar lo que faltaba y nadie pensó en el mantenimiento del asfalto que ya venía con muchos años. Y ha invertido muchísimo y está invirtiendo muchísimo. Me parece que ese es el camino que debemos redoblar para que los resultados alcancen y tengan continuidad. No podemos crecer dos años y después entrar en crisis. Necesitamos para erradicar la pobreza crecimiento sostenido varios años, como se han desarrollado muchos países, incluso países muy cercanos a nosotros, que están con mejores situaciones hoy, cuando hace 20 años eran muy chiquitos comparados a Argentina desde lo económico, estoy hablando. Gracias. Gracias. Gracias.